El sindicato de EPM Voceros del sindicato de EPM afirman que son cerca de 50 empleados de la empresa los que han sido despedidos aparentemente sin causa justa, personas que llevaban más de 20 años en la empresa. De un momento a otro les llega su carta de renuncia, pero lo que no cuentan es que es por personas que tienen sentido de pertenencia por la empresa y que han venido también haciendo denuncias, entonces lo que tratan es de sacarlos de lado y de que no continúen con esto. Desde la gerencia general del grupo EPM aseguran que al contrario, durante estos seis meses han tratado de fortalecer el ambiente laboral en la empresa. Escuchar todas las necesidades, todas las dificultades que está teniendo nuestra fuerza laboral y empezando a hacer los ajustes y los arreglos del caso. El gerente aseguró que la idea es lograr que los empleados estén en un buen nivel de satisfacción para que el compromiso con la organización arroje mejores resultados.